Sin yo saberlo, traje la amante de mi esposo y a su hijo a vivir con nosotros y a trabajar con nosotros. Según yo, estaba ayudando a mi hermano y su familia para que salieran adelante como nosotros lo habíamos hecho. Los planes de mi esposo era traer a su amante y a su hijo para de aquí poder huir ellos y ser felices, porque según él, nunca lo habían podido hacer por culpa de nosotros. Sí, la amante de mi esposo era la esposa de mi hermano. Lo que yo jamás me imaginé era que me fueran a utilizar de la manera en que lo hicieron. Para mí esto es una traición quíntuple, porque fue el engaño de mi esposo con esa mujer, el engaño de esa mujer a mi hermano, la mentira del hijo que no era mi sobrino, sino mi hijastro, el engaño del contrato laboral, porque en realidad no era para que trabajaran, eran para ellos poder huir, y el engaño de las cosas que mi esposo me quitó para podérselas llevar con esa mujer. Porque yo firmé ciertas cosas creyendo que estaba haciendo un contrato laboral. Yo era muy ingeniero, mi hermano también. Mi esposo y mi hermano nunca se la llevaron bien. Mi hermano era muy como consentido en la casa y yo siempre era como a proteger a mi hermano, siempre era como pensando en mi hermano, que mi hermano era el consentido, pendiente de él en todo. Y yo creía que por eso era que mi hermano peleaban tanto, pero resulta que no, resulta que no era por eso. Era porque la novia que tenía mi hermano, cuando mi esposo llegó a mi vida, era el primer amor de mi esposo. Cosa que también entendí después, y que aún creo que ese hombre me buscó a mí para podersele acercar a esa mujer, porque esa mujer ya había iniciado una relación con mi hermano. No sé en qué momento ellos dos tomaron la decisión de ser amantes y no tuvieron los pantalones de terminar las relaciones que tenían con nosotros. El día que esta mujer anunció que estaba en embarazo, yo fui de las personas más felices del mundo. Yo organicé la fiesta sorpresa para el anuncio del sexo del bebé. Yo les organicé a ellos el cuarto, yo les regalé a ellos muchas cosas, porque nosotros estábamos bien en nuestro país. La empresa que yo tenía, porque yo había estudiado una carrera, y yo inició con una empresa de hacer congeladores, de hacer cuartos fríos industriales. Pero, aunque yo estaba bien en mi país, a mí me llega la oferta de Suiza, y en Suiza me iba a ir mejor. Entonces le comento a mi esposo, le digo, tenemos esta oferta, con estas empresas que eran nuestros patrocinadores para los cuartos fríos, le digo, vámonos. Y él dice, nos vamos, nos venimos para Suiza y aquí nosotros iniciamos con esta empresa y nos empieza a ir mejor, el triple de lo que nos estaba yendo en nuestro país. Ya nuestra empresa era consolidada, erradicada, todo legal, y nos hacía falta personal. Y mi esposo me dice, bueno, vamos a hacer algo. Usted sabe que a mí su hermano no me cae bien. Entonces, vamos a traer a su hermano a trabajar acá, pero tráigaselo de una vez con la mujer y el hijo de ellos, para que acá ellos puedan emprender. Y si usted se lo trae solo, me dijo así, si usted se lo trae solo, su hermano, como es tan consentido y tan mimado por ustedes, que es un muchacho que nunca ha podido solito en la vida, él va a empezar a decir que extraña a la mujer y que extraña al hijo y se va a ir y nos deja el trabajo tirado. Entonces, tráigaselo todo completo. Y yo le dije, ay sí, mi amor, gracias. Lo abracé, le daba besos, le agradecía, le decía cuánto lo amaba. Es que yo creo que yo no pude ser más estúpida porque no era más grande. Le hicimos todos los papeles a mi hermano y a esa mujer y a ese niño. Todos los documentos, todo. Y ellos llegan, los recibimos, vivieron en nuestra casa. Y yo empiezo a darme cuenta de cambios en mi esposo conmigo. Mi esposo ya se quedaba hasta tarde en la sala viendo televisión y era con ella. Yo lo llamaba a que se acostara conmigo porque eran momentos de los dos. Y él me decía, no, estoy cansado, no quiero, no tengo tiempo. A veces yo me levantaba en la mañana, si él estaba dormido en el mueble, empiezo a ver rechazos de mi esposo. Y yo empiezo a preguntarle a él que qué pasaba, que por qué, si nosotros estábamos bien, que por qué me estaba rechazando de esa manera, que por qué se estaba comportando así. Empecé a darme cuenta que los días de fiesta en este país, los días, por decir, dominicales, él saliera con el niño a comer helado, salían a dar vueltas. Él me decía, si quieres irnos acompaña, si no, yo no. El frío que estaba haciendo en ocasiones era increíble, era algo que yo no me aguantaba. Y él salía con el niño a que hicieran mariposas, angelitos en la nieve. Él empezó a compartir mucho tiempo con él y yo decía, yo creo que a mi esposo le está haciendo falta que yo le dé un hijo. Porque vi que desarrolló esa parte paternal. Yo decía, voy a darle un hijo. Entonces le digo a él que me voy a dejar de cuidar y que tengamos un hijo. Me dice que no. Me dijo, tengo que contar la verdad, yo ya soy papá. Él mismo. O sea, así, de una. Y yo le dije, ¿y dónde está tu hijo? Yo por qué no sabía. Me dijo, mi hijo está acá conmigo. Yo, como que cuando dicen eso, uno queda, el único que está acá es mi sobrino. Dijo, no es tu sobrino. Él no es hijo de tu hermano. Es mi hijo. Dijo, ella y yo tenemos una relación de hace años. El niño tenía cuatro años. Dijo, pero esa mujer había sido mi primer amor hace rato. Y verla, ella, llegar a la familia activó algo entre nosotros que no se pudo controlar. Dijo, por eso tomé la decisión de que ellos se vinieran para acá. Porque acá es un lugar donde nosotros podemos ser felices. Donde nadie nos moleste. Y espero que usted lo entienda. Usted es una mujer muy madura. Usted es una mujer maravillosa que merece a alguien divino. Por eso no quiero hacerle más daño. Yo le dije, me utilizaste. Dijo, creo que ambos nos usamos. Aquí la vida nos ha cambiado a ambos. Merecemos ser felices. Espero agradezca mi sinceridad y que no la tenga más engañada. Y yo, tengo que aplaudirte entonces. Haga lo que quiera. Eso, él me lo dice a mí en la habitación. Él baja las escaleras. Y cuando él baja, ella estaba en la puerta esperándolo con la maleta y con el niño en la mano. Mi hermano estaba en la empresa trabajando. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿usted también? O sea, ¿usted ya tenían esto planeado? Dijo, sí, ya. Dijo, me llevo el 40% de la empresa. No se la voy a quitar la mitad porque entiendo que tampoco sería muy bueno de mi parte. Y yo, gracias. Y se van. Ellos se van los dos con el niño. Y yo de inmediato cojo el celular y empiezo a llamar a mi hermano. Le dije a mi hermano, deja todo en la empresa y vente para acá que necesito hablar contigo ya. O sea, tu esposa y tu hijo y mi esposo se fueron. Mi hermano llega y me dice, ¿qué pasó? Y lo siento. Y le digo, le digo, ¿tú sabías? Es hijo de mi esposo. ¿Tú sabías que ellos tenían una relación hace años? Me dijo, no. No tenía ni idea. Dijo, pero sí tenía una sospecha de algo con el niño porque nunca sentí como esa afinidad de papá con él. Le dije, por favor, hagamos algo. Yo quería que alguien me dijera que todo era mentira. Yo quería que en ese momento alguien me hablara. Quería que en ese momento alguien me dijera, esto es una broma. Yo sentía que a mí mi mundo se me estaba desbaratando. Yo ya tenía como una vida cuadrada planeada con ese hombre a mi lado, con tener hijos, con un futuro, con él ahí. ¿En qué momento todo se me estaba desbaratando y todo era mentira? ¿En qué momento habían tomado la decisión era de utilizarme? Mi hermano yo lo vi tan tranquilo. Mi hermano me decía, perdóneme porque no estoy como usted está. Una cosa que no sé, siempre me quedó la duda de si mi hermano también lo sabía porque mi hermano actuó tan tranquilo. Mi hermano no se desesperó como yo estaba desesperada. Mi hermano no lloró como yo lloraba. Yo duré casi dos o tres meses en la cama, que no le ponía la cara a mi empresa. Mi hermano era el que estaba al pendiente de todo. Mi hermano sí, la sacó adelante, no la dejó de caer. Mi hermano iba a las reuniones que yo tenía que ir. Mi hermano le hizo frente a todo. Nunca me dejó sola. Quizás la manera de él expresar el dolor o la forma de él asimilar esto era diferente. O mi hermano ya lo sabía, pero nunca me lo dijo. Y no sé si me lo vaya a decir algún día porque se imaginará que me perderá a mí también. Pero a veces los veo porque quedaron en el mismo lugar, por la misma zona donde yo estoy. Y es difícil para mí irme porque ahí está la empresa, porque ahí está todo. Pero a veces los veo y yo digo, ¿ese hombre se ve feliz? Y sí, amar es desear la felicidad del otro, desear que esa otra persona esté bien, que sea feliz, que esté contenta. Y si no es con uno, pues. Pero es la manera, es la traición, la que a mí algo no me deja. Yo he querido desearle todo lo mejor del mundo porque yo digo, se lo merece. Pero algo en mí no me deja. Inclusive a veces llego a mi casa y aún tengo fotos con él. Porque dígame lo que quiera, pero conservo la esperanza de que ese hombre vuelva. Quisiera pensar aún que él está equivocado. Yo lo perdonaría porque lo amo. Porque no me veo sin él. Porque mi futuro estaba tan cuadrado milimétricamente que no me hallo. Y yo veo a mi hermano y le digo, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Y me dice, esa es la vida mujer. Te caes, te levantas, sigues, vuelves y caes, vuelves y te levantas y sigues. Pero si te caes y te echas a morir, ahí vas a quedar. Yo le digo, a ti debería estarte doliendo más. Te hicieron creer un hijo por tantos años y no era tuyo. Y me dice, es que yo, yo lo presentía. Uno de hombre también tiene un sexto sentido y yo lo presentía. A mí esto no me está matando como usted. Ya relájese y empiece a vivir. Siempre me pregunto, ¿será que mi hermano sabía de esa relación de ellos? Y mi hermano también se prestó para que me utilizaran. ¿Será que mi hermano fue cómplice de todo? Solo que me está apoyando. Mi mente vuela. Y uno se pregunta, yo digo a veces, o será que mi esposo le habló a mi hermano y le dijo, bueno, ya, aquí me voy a erradicar con esa mujer, venga, si usted y apoya a su hermana en todo, está al frente de todo, porque eso es lo que ha hecho. O simplemente mi hermano no quiere parecer frágil frente a mí. Ay, no sé. No sé. Pero una traición, una traición desbarata todo, daña todo. Y yo no sé por qué uno sigue guardando la esperanza.